Bienvenida a Centro Vida Fitgo, donde la calidad humana es importante y por supuesto la tecnología. Centro Vida Fitgo, ahora te ofrece mamografías con un equipo de última generación, práctico y sin dolor. Tecnología de punta y excelente trato humano en Centro Vida Fitgo. Tomo síntesis avanzada para lograr una mejor visión de la mama y tener diagnósticos precisos. Reserva tu cita hoy mismo al 243-2671 o al 7770-8161 Centro Vida Fitgo. Avenida 6 de Agosto, número 2614, esquina Macario Pinilla, edificio Vitruvio, cuarto piso. Gracias a Centro Vida Fitgo, alta tecnología, profesionales de primera y sobre todo un trato verdaderamente humano.